Un Bernal de prevención, vamos a escuchar. Dividirnos, que nos pueda diferenciar unos de otros por razones de credo, por razones de religión, por razones de posición política. Más allá de ello, podamos poner por delante un ánimo constructivo, un ánimo positivo, que nos permite realmente incidir de manera real en la transformación social de nuestro país. La acción que hoy emprendemos, sin duda, va acorde con el clima que habrá de acompañarnos durante los próximos meses, en esta temporada invernal. Es una acción preventiva, y aquí debo decirlo con toda puntualidad. No es sólo una acción del gobierno de la República, es una acción concertada con los gobiernos estatales y gobiernos municipales, para que juntos, como lo queremos hacer en otros frentes, que son sin duda parte de los grandes retos que tenemos por delante, como es el de combatir pobreza y desigualdad, como en esos frentes, hoy lo hacemos para que en las zonas que habrán de resentir las bajas temperaturas durante este invierno, puedan tener un mínimo, un mínimo de apoyo. Estoy claro que esto no resuelve, de manera definitiva, las condiciones en las que muchas familias se enfrentan la temporada infernal, y las condiciones cotidianas, que tiene que hacerle frente en condición adversa, por condición de pobreza, de marginación, de rezago y de falta de empleo. Pero esto es una acción, al final de cuentas, que en algo resuelve, que en algo ayuda a enfrentar esta temporada invernal. Pero realmente lo que mi gobierno tiene por delante, y es uno de los pilares centrales, dentro de los grandes objetivos nacionales que mi gobierno se ha trazado, es el de combatir la pobreza y la desigualdad, que lamentablemente afecta y lastima a amplios sectores de la población de México. Y hay que decir de Tlaxcala, a partir de las cifras que ha compartido con ustedes el gobernador del estado. Efectivamente, Tlaxcala, que hay que decir, puede ser un estado territorialmente pequeño, el más pequeño del país, pero el más grande y muy grande por la calidez, la nobleza y la entrega de su gente. Es un estado grande. Y que sepan los tlaxcaltecas, porque aquí lo quiero hoy significar, que Tlaxcala, no por estar cerca de la capital del país, no por ser el estado territorialmente más pequeño, estará alejado de la atención del gobierno de la república. Por el contrario, que sepan los tlaxcaltecas, que tendrán por aliado y con un visitante frecuente al presidente de la república. Y lo quiero hacer así, y en el resto del país, con un propósito. Que todos, que todos los órdenes de gobierno, sin distinción del origen partidario que tengan, pero que todos, a partir de definir objetivos claramente señalados, en obras de infraestructura, en proyectos de impacto social, pero sobre todo, en lo que muy pronto habremos de anunciar, en los primeros, a mediados del mes de enero, lo que será una gran cruzada nacional contra el hambre, contra la pobreza. Y se trata no sólo de llevarles apoyos a la gente que más lo necesita, que sin duda el programa considera el que varios apoyos que están inscritos en distintos programas del gobierno de la república y de los gobiernos estatales y de los gobiernos municipales se vean reforzados para llegar a más población del país. Pero no será suficiente. Se trata, al final de cuentas, de trazarnos dentro de esta línea de acción el que podamos realmente cambiar el entorno en el que vive la gente de pobreza para que pueda encontrar dentro de su ambiente y dentro de su entorno condiciones más favorables, no sólo para poder revertir escenario de pobreza a partir de los apoyos que reciba, sino de encontrar empleo y oportunidad de vida digna. De eso se trata el gran proyecto que tenemos para combatir pobreza y para combatir desigualdad. Se trata de lograr que México tenga una sociedad más igualitaria y más justa. Y eso ustedes lo van a sentir, lo van a palpar y me lo habrán de hacer saber en los distintos recorridos que haga por toda la república. Porque como ya lo señalé en otros estados, hoy aquí lo vuelvo a refrendar en Tlaxcala. Quiero ser un presidente itinerante, que recorra el país, que sienta a su gente, que tenga la oportunidad de encontrarme con la gente que pueda estar en apoyo y en simpatía del gobierno. También recoger la crítica, pero especialmente la crítica constructiva. A mi llegada saludé a un joven, Osvaldo, que estaba entre ustedes y que justamente me entregó un libro y me dejó una carta que habré de leer con atención. Pero que entre otras cosas me señaló, por favor, presidente, considere que habemos quienes tenemos una expresión crítica a varias acciones de los gobiernos, que serán siempre bienvenidas, que sirvan para normar criterio y reorientar la acción del gobierno, que pueda resolver de manera más eficaz las necesidades que tiene la población de nuestro país. Este quiere ser un gobierno que le distinga la cercanía con la gente, empezando por su presidente y por todos los funcionarios titulares de las dependencias gubernamentales que tienen la responsabilidad y la consigna de estar cerca de la gente. De eso no solo dejarse llevar por los informes que los funcionarios de las dependencias eventualmente les den. Se trata de salir, de recorrer el campo, de ensuciarse los zapatos y de escuchar a la gente para recoger sus preocupaciones. Y que todo ello vaya alimentando la política pública del gobierno de la república que de manera coordinada, y lo quiero subrayar, coordinada con las otras autoridades estatales y municipales, podamos multiplicar la capacidad de hacer más por la gente de México. El gobierno de la república, lo he dicho, no intenta competir con los otros niveles de gobierno. Quiere ser un gobierno que cumpla y que complemente su actuar con la participación de los demás órdenes de gobierno. Para que todos, al unísono, en una misma sintonía y en una misma frecuencia, podamos atender de mejor manera las necesidades del pueblo de México. Esta es la tarea que me propongo llevar a cabo y que sé que con el respaldo social, con el ánimo positivo, con una óptica constructiva de solidaridad, de cohesión social y de unidad, será posible que entre todos construyamos mejores condiciones para el México que todos queremos. Tlaxcala no va a estar solo. Tlaxcala, además, está muy cerca de la capital donde despacha el presidente y desde donde emprenderá recorridos por todas las entidades del país. Vendrá a Tlaxcala, señor gobernador. Yo estoy muy cerca de los tlaxcaltecas. Porque hoy me siento muy motivado al recoger distintas expresiones de la gente de San Pablo del Monte que sin duda, insisto, proyectan este ánimo y esta esperanza porque tengamos un mejor Tlaxcala y un mejor México. Y esta es una oportunidad de vida. Es un privilegio de vida poderle servir a todos los mexicanos. Gracias al respaldo mayoritario, hoy me ocupa ser el presidente de todos los mexicanos, de todo el pueblo de México. Y quiero ser quien encabece el esfuerzo de la colectividad, el esfuerzo de todo México para que vayamos creando las mejores condiciones para todos los mexicanos. Si tenemos un espíritu de solidaridad, un espíritu de unidad, un espíritu de trabajo, de lucha, y sobre todo de apoyar las acciones que beneficien a la gran mayoría de los mexicanos, México será otro en los próximos años. ¡Gracias!